Nicolás Maduro designó a Carlos Alvarado González como nuevo ministro de salud a través de su cuenta en la red social Twitter. El primer mandatario explicó que el nombramiento se realizó para avanzar en un sistema integrado de salud que incluya desde la atención primaria hasta la distribución de medicamentos a la población. Alvarado, quien ocupa el cargo de viceministro de salud integral, sustituye a Luis López, quien estuvo al frente del Ministerio de Salud desde mayo de 2017.